Para registrarte en Elicit, ingresa en tu navegador web a Elicit. Luego da clic en el botón azul de registro que aparece en la parte superior derecha de la herramienta. Selecciona la opción de iniciar sesión con Google para vincular la cuenta a tu correo de Gmail. Da clic sobre tu correo electrónico o utiliza otra cuenta. Aparecerá una nueva página que te mostrará los créditos gratuitos que te brinda la herramienta, así como el precio de nuevos créditos si deseas adquirirlos. Da clic en el botón saltar este paso. En la parte central de la herramienta aparece la opción para que busques artículos científicos haciendo una pregunta. También te brinda la opción para que subas un artículo en formato PDF y la última opción te permite agregar conceptos que estés buscando en los artículos. Conozcamos los íconos que aparecen en el panel de la izquierda. El primer ícono te permite regresar a la página principal de Elicit. El segundo ícono te permite abrir el panel y el tercer ícono te permite agregar documentos PDF a tu biblioteca. El siguiente ícono te permite ingresar a la configuración de tu cuenta que también te muestra los créditos disponibles, así como la opción de comprar más. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite abrir el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te permite ver el panel. El tercer ícono te permite ver el panel de la izquierda. El tercer ícono te